Yo sé que tú eres la bebé de papá Pero no es de niña ese cuerpo, no Tu cara es santa no me va a engañar Te descubrí y vas a ver Que tú te vas conmigo Tú te vas a escapar pero te vas conmigo Yo sé que tienes el totito maldecido Que no eres la santa que siempre la aprendí yo A ti ya te has metido Que tú te vas conmigo Tú te vas a escapar pero te vas conmigo Yo sé que tienes el totito maldecido Que no eres la santa que siempre la aprendí yo A ti ya te has metido Con la ventana a escapar Yo sé que tú te vas a fuego Con esa cara ella es camada yo lo sé que sí Yo sé que ella está estrenada y no te conformas con Dios Ya tú estás muy grande pa' eso no te hace venir Yo sé que tú quieres que yo te lo meta Te pongo a brincar encima mi maceta Yo te hago lo que tú quieras Tú te vas conmigo Yo te vas conmigo Tú te vas a escapar pero te vas conmigo Yo sé que tienes el totito maldecido Que no eres la santa que siempre la aprendí yo A ti ya te has metido Que tú te vas conmigo Tú te vas a escapar pero te vas conmigo Yo sé que tienes el totito maldecido Que no eres la santa que siempre la aprendí yo A ti ya te has metido Y apuesto a que tú das Una chupa bien brava Que la tienes así calda Siempre todos los fines de semana A buscarle un polvo de pan Sabes que el amor en verdad no te llama Sé que prefiero evitarte los dramas Prefiero un bellaco que te dé la cama Tú sabes solo llamar Yo te hago lo que tú quieras Entre sábanas de seda Esa carita santa no te queda Yo sé que eres humedad Que yo te hago lo que tú quieras Entre sábanas de seda Esa carita santa no te queda Yo sé que eres humedad Yo sé que tú eres la bebé de papá Pero no es de niña ese cuerpo Tu cara es santa no me va a engañar Te descubrí y vas a ver Que tú te vas conmigo Tú te vas a escapar pero te vas conmigo Yo sé que tienes el totito maldecido Que no eres la santa que siempre la aprendí yo Que tú eres la santa que siempre la aprendí yo A ti ya te has metido La mente del equipo La mente del equipo Vaya Vaya Tú de santa no tienes ni un pelo Vaya 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 Vaya